Mis queridas, mis queridos, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a tu canal Medium Sin Divel Tarot. Gracias por tantas muestras de cariño, por todo su amor, por su fidelidad y por su lealtad. Gracias también por sus likes, por abonarte a la cuenta, por darle ese like a cada publicación. Me ayudas no solamente a la comunidad, me ayudas a mí, sino ayudas al algoritmo de YouTube a que más personas encuentren videos como este. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial en el aquí, en el ahora. Te recuerdo que estas lecturas son para la comunidad, es para un gran grupo de personas. Si tú quieres una lectura especializada, solamente para ti me puedes escribir a sindivel.ca o al teléfono que está apareciendo en este momento, abajo del recuadro del video de YouTube. Vamos a comenzar, vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial. Paje de bastos, el carro y la carta de los amantes. Te muestro. Paje de bastos, la carta del carro y la carta de los amantes. Estoy sintiendo aquí alguien que de un momento a otro va a empezar a recibir una serie, ok, una serie de mensajes, de llamadas, de invitaciones por todos lados. Es como si de repente tu teléfono hubiera estado completamente muerto y de repente estuviera recibiendo mensajes, llamadas, comunicación de muchísima gente. Siento aquí también un grupo de personas que traen una frecuencia como si fueras una estrellita en donde te pares o a donde te vayas. La gente te dice algún complement, algún elogio o te dice alguna palabra positiva. Siento que también estás generando mucha muy buena vibra con la parte de tu familia, mucha muy buena vibra con la parte de tu entorno, en tu trabajo. Siento que como si todos tus senderos o hacia donde tú mires, hacia donde tú observes, ves una sonrisa en cada lugar, en cada sitio, en cada persona. Con la carta del paje de bastos también siento a alguien de una manera un poco inmadura o de una manera un poco infantil, como queriéndose acercar a ti, pero poco a poco. Así como cuando a los que hemos tenido perritos, digo, pongo esa comparación, pero así como cuando regañas a un perrito y está así con esa energía como que me acerco, no me acerco y así tiene la cara como de que voy o no voy contigo. Tengo miedo como vayas a reaccionar. Siento esa energía de tu persona especial. Me dirás, ¿cómo lo comparas con un perro? Para mí los perros son preciosos. Plante, animal, persona, cualquier ser vivo. Para mí todos somos iguales y todos estamos conectados y todos merecemos el mismo respeto para los que se puedan llegar a ofender por esta comparación. Para mí, si me compararan con un perro diría, wow, gracias, porque son los seres más transparentes y más preciosos para aquellos que pueden herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero bueno, paje de bastos. Siento que alguien como que se está acercando como de puntitas, como también cuando íbamos de como cuando salíamos. Yo me acuerdo cuando era más chique que me iba de antro, me iba de fiesta, que entraba a mi casa así de puntitas para que mi mamá no me escuchara o la mamá de mis amigas que nos quedamos a dormir y nos escapamos por la azotea. Siento esa energía como de una persona de puntitas acercándose, acercándose así como como me acerco, no me acerco, me acerco, no me acerco. Tu persona especial, yo la siento de esa manera como que, no, como que se siente insaciable, como que se siente con esa frecuencia, el paje de bastos de, ay Dios, como ahora sí que tengo que hacer algo. La energía de la estrategia, tengo que hacer algo, tengo que moverme. Siento que esta persona por su lado con la carta del carro, como que te ha puesto algunas pruebas y está reaccionando completamente diferente y esta persona dice, no, pues ya hice esto, ya hice aquello y esta persona no se mueve. Siento que por su lado tu persona especial, aunque en tu ojo de tu 3D no estés viendo nada, están habiendo muchos movimientos en la vida de tu persona especial, que yo siempre te digo, no nos enfoquemos en lo que está haciendo la persona especial, no nos enfoquemos en qué está haciendo la comadre, no nos enfoquemos, claro que nos vamos a preocupar por nuestro prójimo, pero primero nos vamos a enfocar en la prioridad que eres tú. Es como, siempre te digo corazón, si hay algo que me está molestando en mi 3D, yo no me voy a pelear con mi 3D que es mi reflejo, es como si agarrara mi espejo, imagínate que este es mi espejo, diga, porque traigo la boca rosa, pero porque traigo la boca rosa, traigo la boca rosa porque me la pinté rosa, ¿no? Agarré la vial de fuchsia y me puse la boca rosa. Entonces, ¿por qué me voy a enojar con algo que yo planteé hace mucho en mi subconsciente, en mis creencias? Porque acuérdate que nosotros aquí vemos el futuro, pero el futuro es parte de tu creencia, de lo que tienes en tu interior. Aquí no hay solamente un futuro forjado, aquí hay miles de multiversos que tú eliges qué vivir, qué versión vivir depende de tus creencias limitantes, ¿ok? Recuerda que las circunstancias no importan, según la teoría del holograma corazón, es solamente algo que plantaste una semilla de tu creencia que hace seis meses, un año, dos años o veinte años o toda tu vida traes forjado. Por eso es muy importante que te pongas a afirmar las afirmaciones como un loop. Según la programación neurolingüística, todo lo que tengamos programado en nuestra mente vamos a ver también afuera, según también la ley de Asunción es lo mismo, según la teoría del holograma también es lo mismo, ¿ok? Entonces, si en este momento tú estás viendo algo que no te gusta, vuelve a ti y las circunstancias no importan. Todo puede cambiar de un momento a otro. Con la carta del carro, yo siento que esta persona por su lado, ¿ok?, que aunque no nos importa tanto, o sea, nos debe de importar, claro, porque somos humanos, pero no nos debemos de enfocar tanto en lo que puede llegar a ser tu persona especial. Yo siento que tu persona especial, que aquí están un poco de chismorrientas las cartas, está teniendo una serie de cambios, no solamente a nivel familiar, no solamente a nivel social, no solamente a nivel económico, no solamente a nivel físico. Siento que está teniendo un cambio interno fuertísimo, o fortísimo, como le quieras llamar. Esta persona, desde que te conoció, tú le moviste todas las capas de creencias, todas las capas de pensamiento, todas las capas de su existencia. Esta persona creyó que toda la vida iba a ser de una forma, y no podemos pensar que porque por 20 años nos funcionó una receta, o por 8 años, o por 7 años, va a seguir la vida igual. Nada, todo está en constante cambio. Todo está en constante cambio. No era la misma que fuiste ayer. Entonces, con la carta del carro, yo siento que por su lado, fíjate, no me había dado cuenta que aquí hay dos perritos, no dudaría que aquí hay varia gente que tenga perritos, o que a tu persona especial le gustan mucho los animales, o la energía de las plantas, o la energía como universal, ¿no? Con la carta del carro, yo siento mucho que esta persona, veo como si ustedes fueran a celebrar algo. No sé si venga tu cumpleaños, o haya algo que celebrar, no sé, pero yo los veo a ustedes dos celebrando algo, y los veo muy contentos, y los veo muy alegres. Con la carta del carro, también siento a alguien, o que es muy fanático de los autos, o que le encanta la velocidad, o que siempre tiene que estar usando un medio de transporte. Tú me dirás, todo mundo, no, no todo mundo, hay gente que le gusta caminar. Yo tengo un tío que usa nada más bicicleta, que es un medio de transporte, pero nunca usa auto. Bueno, es un tío político, no es tan cercano, pero, ¿ok? Con la carta del carro, siento mucho la energía cáncer, también Aries Leo Sagitario, la energía Géminis por aquí. Con la carta del carro, yo te puedo decir aquí, que algo que también te dijeron, está muy difícil, o muy complicado, se va, como que se va a caer a pedazos, o simplemente, tú vas a escuchar, o bien esta persona especial, te va a decir, me pasó esto, y te vas a quedar, como sorprendente, ¿no? Es como el 3D va a cambiar, pero el 3D va a cambiar, porque algo cambiaste. Con la carta de los enamorados, siento que esta persona, fíjate cómo está en esa mente, esa conexión entre ustedes dos mental, siento que esta personita, te está viendo, y te ve como si fueses alguien muy bonita, muy bonito, te viese también, como que hasta rejuveneciste, tenga y le dale como que tengas, siento que te ve súper fresca, súper fresco, esta persona también siente que le moviste el tapete, no sé si tú le comentaste algo, o te está viendo, que tú estás reaccionando diferente, y esta persona dice, mientras más actúas y más tengo ganas de saber de ella, o tengo más ganas de saber de él, siento mucho la energía de la comunicación mental, siento también mucho la energía, que es como si todos tus caminos de un momento a otro, hubieran estado cerrados, y te digo que yo te veo, pero con una racha, pero impresionante, llamadas telefónicas, quizás ofertas de trabajo, quizás te mudaste, quizás de repente noticias que te va a hacer temblar, hasta el estómago, corazón, todo te va a hacer temblar, tu persona especial, fíjate, puras buenas noticias, lluvia de buenas noticias, siento que también para algunos, algún tema legal, o algún tema de la economía, se te va a mover en los próximos días, por ahí alguien me escribía, aunque esto es lectura de amor, es lectura de todo tipo de energía, también, por ahí alguien me escribía, que estaba en una situación muy mal económica, recuerda que si tú estás a firme y a firme, aunque tus ojos físicos, estén viendo lo que no quieres ver, tú vas a repetir, si tiene que ser mil veces obsesivamente, yo soy millonario, o yo tengo tanta cantidad, o mi vida es estable, el dinero viene a mí con facilidad, todo en mi vida está arreglado, yo soy estabilidad, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta abierta, que nada ni nadie puede cerrar, el dinero viene a mí, tengo comida hasta me sobra, tengo dinero por todos lados, mi cuenta de banco está rebosante, no afirmes lo que no quieres ver, y sobre todo no lo sientas, si tú estás en una situación mal económicamente, que por ahí una chica me escribió eso, sal de esa realidad, no importa cuántos años, te lo aseguro querida, no me gusta mucho hablar de mi vida personal, pero yo hace ocho años antes de venir a Canadá, no tenía ni para comer, ni para comer, y no me da vergüenza decirlo, ¿por qué? porque estaba en un estado de carencia, y tenía trabajo y todo, pero estaba en un estado de carencia, entonces, pero aquí en la cabeza, ¿qué pasa? tú puedes salir del estado de carencia, y me gusta decir mis ejemplos, porque soy una prueba viviente, que puede salir de la mierda, perdóname por la expresión, puede salir de la mierda, que es el estado de sentirse mal, tú puedes, para aquella persona que me escribió eso, y también para aquellas personas, que están en una situación, que no están con la persona especial, tú vas a firmar, no importa si la persona está, por eso, el 3D no importa, si la persona está en Timbuktu, si la persona está con X o Y, si la persona te dijo que te odiaba, si la persona te bloqueó, si la persona te dijo que no eras importante, si la persona te hizo sentir lo que tú quieras y gustes, si la persona es lo que sea, corazón, de la misma sangre, ¿cuánta gente, los árabes, se casan con sus primos, corazón? O sea, eso no importa, aquí, perdóname, yo soy muy abierta, lo que hace la gente, la cintura para abajo, ese es su problema, para mí, mientras que se amen, que se quieran, y que tengan el corazón en la mano, y que tengan calidad como personas, para mí es lo más importante, no me importa si es un millonario, porque con mi trabajo, ¿cuánta gente millonaria, poderosa yo trabajo? Aquí, en las cartas, en la televisión, y que por dentro son una mierda, entonces, eso no importa, corazón, lo importante es el alma, es el alma, mil veces prefiero, estar, te pongo un ejemplo, estar con alguien que, que se dedique a lo que se dedique, pero que tenga un corazón compartido, y que tenga los pantalones, y que tenga la fuerza, porque nada más, no es nada más de la boca para afuera, por eso te digo, las circunstancias no importan, y lo que vemos afuera, es los conceptos que tenemos de nosotros mismos, si estoy viendo a alguien que no me está eligiendo, es porque no me estoy eligiendo a mí misma, si yo no estoy viendo dinero, o tener para comer, es porque estoy en un estado de carencia, y no me siento merecedor, ni siquiera para comer, entonces, tú vas a afirmar la verdad, tu verdad, yo soy abundancia, tengo un plato de comida todos los días, todos los días recibo alimento, todos los días tengo dinero, todos los días mi bolsillo, tengo 100 dólares, 100 pesos, no sé, la moneda de tu país, quiero que afirmes tu verdad, ok, bueno, ¿qué te quiere decir esta persona especial? todos estos ejemplos te lo digo corazón, porque hay muchas personas que me escriben, y a veces se me pasa, y no les digo todo lo que puedo llegar a pensar, por eso prefiero a veces ponerlo en un video, tu persona especial, ¿qué me está diciendo? aunque tú no lo estés viendo, estoy trabajando en mí, porque fíjate cómo es la inteligencia universal, cuando tú empiezas a trabajar en ti misma, en afirmaciones, en meditaciones, en irte a hacer un arreglito, que quizás hacerte un facial, que hacerte un masaje, que hacerte las uñas, tú puedes decir que es superficial, no, no es superficial amarte a ti mismo, no es superficial verte en un espejo, y cuido mi cuerpo físico, que lo voy a tener 20, 30 el tiempo, que Dios me dé, que decretemos que sea mucho tiempo, conforme tú te cuidas, también todo lo que te metes a la boca, corazón, en todos los sentidos, ok, entonces, ¿cómo queremos que alguien nos cuide, si nosotros no nos estamos cuidando? Por eso, primero tú, tú eres tu prioridad, esta persona, como tú te estás cuidando, siete de bastos, esta persona también se está cuidando a sí mismo, y está buscando las formas para poder llegar a ti, te siento como un imán, atrayendo hasta tu sex, atrayendo también a amigas o amigos que quizás te peleaste, porque estás generando amor, estás generando ternura, estás teniendo pensamientos más constructivos, esta persona, siete de bastos, siete de bastos, ocho de pentáculos, ahorita te muestro, siento que va a enfrentar uno de sus más grandes miedos, lo que decía, no lo voy a hacer porque esto va a pasar, la vida se lo va a poner enfrente, es como si destaparan una cloaca, que estaba bien sellada, bien sellada, bien sellada, y va a salir un montón de verdades, y entre esas verdades vas a salir tú, entre esas verdades va a salir muchas cosas, y tu persona especial que decía, no lo voy a hacer porque esto, pues se va a tener que mover, porque ya no va a poder estar así, la incomodidad ya no lo va a dejar, es como por ejemplo, es invierno y me estoy congelando, aquí que llega menos 40 muchas veces, yo no me puedo dormir en la calle, o yo no puedo estar con una minifalda, y caminando descalza, me va a dar este una, me voy a congelar, ok, entonces se me va en un momento entumir los pies, se me van a caer los pies, que toco madera, corazón, entonces esta persona está en ese estado, en este momento, ya no puede estar en un lugar más tiempo, porque se le abrió una cloaca, o sea abrió una cloaca de una verdad, y ya no puede más, ¿por qué? porque tú no vas a mover ni un solo dedo, tú no vas a mandar ningún mensaje, tú no vas a tratar de que esta persona, cambie de opinión, tú no vas a tratar de convencer a nadie, tú no vas a convencer a nadie, por ejemplo, ¿qué te puedo poner de ejemplo? a ver, esta carta es negra con morado, oye, esta carta es negra con morado, todos sabemos que es negra con morado, y tiene lunitas, pero hay algunas personas que en su submundo puede verlo rosa, a lo mejor es daltónico, ¿por qué yo voy a querer convencer a alguien de mi valor? aquí me están diciendo, no trates de convencer a nadie, no negocies tu valor, aléjate, ¿por qué otra vez te vas a exponer algo que te van a rechazar? si te rechazan es porque no te estás amando a ti mismo, entonces, las cartas lo que me están diciendo es, en este momento esta persona está haciendo grandes movimientos en su universo, pero deja que esa energía haga lo que tiene que hacer, y tú por tu lado, enfócate en tus proyectos, enfócate en tu luz, porque yo siento un montón de proyectos que vienen para ti, un montón de dinero que viene para ti, pero eso no se va a mover, mientras que en tu ojo de tu mente no lo plasmes primero, no creas que las manifestaciones llegan de repente y ya salió, no, primero tienes que hacer un trabajo interno, de tus creencias limitantes, de cómo te sientes merecedora, ¿por qué crees que los millonarios a veces ni mueven ni un dedo, y les llega esto, les llega aquello, porque se sienten merecedores, porque simplemente saben que está eso para ellos y ya, y tú ya eres un millonario, y tú ya tienes todo lo que quieres, pero tienes que manifestarlo, creértelo, siéntelo, ponte en el estado delirante, ocho de pentáculos, cierro la sesión, esta persona lo que me quiere decir en este momento es, yo te quiero dar todo lo que en algún momento no te dieron, esta persona en un punto siento que fue muy miserable contigo, quizás hasta tacaña no te regalaba nada, o te llegó a decir algo que yo no te puedo dar esto, no sé, pero esta persona yo la siento que llega como muy generoso, o llega con algo que en un punto no te lo quiso dar y ahora te lo va a dar, pero por lo mismo, porque tú trabajaste en algo para ti, paje de espadas puro, tres pajes, tres veces me están diciendo, te va a llegar información por mensaje, por llamada, visitas, comunicación, por todos lados la comunicación va a llegar aquí a tu vida, en tu carrera, en tu trabajo, en tu salud, en todos los sentidos comunicación, mucho espionaje corazón, yo no sé qué tanto estás haciendo en tu vida, que te veo muchos ojos mirándote, muchos ojos, cuando digo muchos ojos, me dio risa porque una vez estaba con unas amigas, me dice, me dice, dijiste que había muchos ojos, este, a lo mejor es porque estás viendo muchos ojos, le dije, cuando digo muchos ojos, estoy hablando metafóricamente hablando, no es que estoy viendo muchos ojos, como a veces dibujamos a los ángeles, o dibujan a los ángeles, que es un ojo con alas, veo muchos ojos, estoy hablando en sentido metafórico, en sentido figurado, que hay muchas personas que están viendo lo que tú estás haciendo, te siento que estás siendo muy magnética, estás siendo muy magnético, te siento atrayendo, pero atrayendo cosas muy lindas, y vas a causar mucho ruido en lo que tú estás haciendo, la gente va a hablar de ti, cierro la tirada, wow, con eso voy, 10 de copas, siento que viene muchísimo un tema, no sé por qué veo aquí copas, o vasos, o agua, ok, siento mucho como celebrando, o te veo riéndote, pero a carcajadas de algo muy bueno que viene a tu vida, algo precioso, mucha alegría, muchas sonrisas, te veo relajada, te veo relajado, y dices, no puedo creer que esto sucedió, no lo puedo creer, lo voy a poner, no lo puedo creer, y siento que hasta le vas a decir a tus amigas, o a tus amigos, y le vas a decir, ¿qué crees que esto me pasó? Y tus amigas, o tu mamá, o a quien le platiques, te van a decir, wow, así yo te veo con esa sorpresa, así te veo, y esta persona yo la veo como que diciéndole a todo mundo de ti, en un punto como que no decía, y ahora veo que a todo mundo le dice de ti, a todo mundo, ok, muchos amigos te van a estar ayudando, apoyando, me dicen, vas a hacer un networking, vas a, va a ver como mucha gente apoyándote, o queriendo estar contigo, tu comunidad te va a estar apoyando, vas a ser la reina de las citas, te digo que yo te veo, pero que vas a estar de ti, marín de doping web, ay Dios, ahorita te voy a mostrar cuál se me cayó, pero acuérdate corazón, por eso pongo estos letreros, believe, aunque tus ojos no lo vean, en tu ojo de tu mente ya está, y luego con tus ojos físicos, los vas a ver, créelo, tú eres la manifestación viva, que, que eres la creación de Dios, mírate en un espejo, qué bonito y qué bonita estás, mira, oportunidades, abundancia, citas, y qué lindo, tú eres el premio mayor, tú no estás para que te diga, no estoy para eso, tú no estás para que te tenga nada más para un ratito, date tu valor y aprende a decir no, aprende a decir no, la vida te va a dar miles de sí, pero pon límites, algo que también me dicen pon límites, viene abundancia, vienen citas, y muchos regalos y rosas y sorpresas, mira, aquí hay una unión, sí, 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 hay una unión, me dicen relaciones serias, matrimonio y sociedades, bueno, mi corazón, yo ya me voy, qué lectura, ¿verdad? y cierro con, los ángeles amorosos, te están asistiendo, para los que saben francés, les anges des amoureux, vous assistez, ok, ahí está, bueno, mi corazón, yo soy sin nivel, si tú quieres una lectura privada, escríbeme a sin nivel punto sea, recuerda que no solamente leo tarot, también yo te ayudo a que logres todos tus sueños, porque tú eres un sueño hecho realidad, eres la creación del amor, te amo y honro a tu hermosa presencia, yo soy, gracias, hasta la próxima.